Bueno, ahora el próximo viernes a partir de las 18 horas vamos a estar acá enfrente al lado de la capilla para que le avisen a todos los papás y a todas las mamás que puedan acompañarlos para que ustedes estén presentes junto a Pochowski y a la compañía Chaque el Circo. Tenemos que agradecer nuevamente a Pocho y a todo el equipo de la compañía que nuevamente este año vamos a realizar la edición 2018 de Chaque el Circo. La verdad que es muy grato para nosotros poder colaborar con esta compañía circense que con el circo tradicional llega a cada uno de los lugares de la ciudad de Resistencia. Nosotros tenemos el espíritu de poder llevar el circo tradicional junto a esta compañía a todos los barrios de Resistencia, a todos los que podemos, obviamente, y queremos que la familia se vuelva a encontrar en torno al circo. En esta oportunidad el próximo viernes 27 vamos a estar aquí en el barrio Mujeres Argentina junto a Pochowski y a toda la compañía, así que le invitamos a todos ustedes a partir de las 16 horas. El sábado 28 en la canchita del barrio Villa del Dorado invitamos a todos los vecinos de la zona sur a los vecinos de la zona sur a que estén presentes allí en Villa del Dorado. El domingo 29 vamos a estar en la estación allí en La Pri de Pellegrini en el Paseo de los Artesanos como se conoce ahora, la antigua estación del Tren Santa Fe. Invitamos a todos los vecinos de la zona y para los vecinos de la zona sur, el próximo lunes feriado, lunes 30 vamos a estar en el Parque Tiro Federal allí en el anfiteatro llevando toda la alegría, todo el compartir de la compañía Chaque el Circo. Estoy contento porque esta es la sexta edición del Festival Chaque el Circo y este festival es único en la Argentina porque es un festival que el circo va a los barrios y no los barrios van al circo como habitualmente pasa. Está bueno porque son funciones de circo, vienen artistas de La Pampa, de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires, de Misiones, vienen varios artistas de diferentes lugares y ya han pasado más de 70 artistas en estas 6 ediciones de Chaque el Circo. Como decía Gustavo, el viernes que viene estamos acá al frente de la escuela en el barrio Mujeres Argentina, al frente de la escuela 108, vamos a hacer un espectáculo así que todos los chicos van a mamá, a papá y le dicen que le traigan y vengan con la reposera, con el mate para disfrutar en familia. Muchas gracias por la visita, el año pasado ya los tuvimos, disfrutamos muchísimo, creo que todos los chicos están muy entusiasmados, así que el viernes chicos a las 6 de la tarde, a las 18 horas, a concurrir a ver este gran espectáculo, qué hermoso espectáculo vivenciar el circo, como hacíamos nosotros los viejitos como éramos antes, los papás les contarán. Y bueno, tenemos esta gran oportunidad, gratuito, así que la 18, el viernes lo vamos a estar recordando durante la semana, para que asistan con sus papás para disfrutar de este gran espectáculo. Muchas gracias por visitarnos y a nuestro padrino, porque el señor Gustavo Martínez, es padrino de nuestra escuela. Le despedimos con un aplauso para ver... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!